En el principio era el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. En el principio era el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio era el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aunque no saben qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Aunque no saben qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nadie guarda su belleza, nadie guarda su poder, nadie guarda lo que hace, qué lindo es el Señor. Nadie guarda su belleza, nadie guarda su poder, nadie guarda lo que hace, qué lindo es el Señor. En el troncón, en el troncón, un árbol florido, yo vi una luz, yo vi una luz. Esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. Esa luz era Jesús, el dueño de mi corazón. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón. Si el tuyo está muerto, el mío resucitó. Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón. Si el tuyo está muerto, el mío resucitó. Yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pampano que miro lleva fruto, será cortado y echado al fuego. Todo pampano que miro lleva fruto, será cortado y echado al fuego. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En la cruz del Calvario, fue calvado Jesús, y todos mis pecados lo borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podremos obtener. Ahora vivo seguro, y con Él moraré. Iré para Cristo, y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podremos obtener. Una vez trabajando, le dije a mi Señor, que si me perdonara, y Él me perdonó. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por ti y por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Saliendo del traitorio, marcha la posesión, con rumbo al Calvario, sufriendo bambarón. La cruz en su espalda, ya dándole estar, no puede caminar. No, no puede dar un paso, ni caer por el camino, recibe latigazos, sobre su cuerpo herido. No, no puede avanzar, no puede avanzar. Se escucha solo un grito, levantarte maldito. No, no puede ser maldito, aquel que en su dolor se escucha solo un grito. Perdónale, Señor, perdónale su espalda. No mires la ocasión de Dios de compasión. Ser, ser, ser tengo de un amigo, ser tengo de un amor, ser tengo de un humano, que tenga compasión. Se siente esta sangre, que derramando estoy, por su salvación. Salvación, salvación. Oh, 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 oh. Quiero cantar una linda canción de un hombre que le transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, el rey, es amor y es verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. En este mundo todo es valida, lo primero todo pasará. Más si tú vienes a Cristo, que es tu vida eterna, que te agradará. Él es Dios, el rey, es Dios, el rey, es amor y es verdad. Solo en él encontré esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Unidos, unidos, unidos en tu nombre unidos. Unidos, unidos, unidos en tu nombre unidos. Pues en este mundo paz y amor tendemos. Pues en este mundo paz y amor tendemos. Unidos, unidos, unidos en tu nombre unidos. Y dejo por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá. Y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en tu nombre unidos. Y al mundo llenará de amor y de paz.